Unboxing. Era recomendada a partir de dos años. Código QR, instrucciones. 18 piezas. Una bolsa de tela. 9 piezas sin esquina. Un tablero 3x3. 9 grabados sensoriales. Propuestas didácticas. 1. ¿Quién es? 2. Cada oveja con su pareja. 3. Memory con referencia visual. 4. Memory táctil sin referencia visual. 5. Boca abajo sin referencia visual. 6. Memory tradicional sin referencia visual. 7. La pieza intrusa. 8. Secuencia de piezas. Puntos fuertes. Inclusivo. Sensorial. Manipulativo. Pensamiento y razonamiento lógico-matemático. Memoria. Nivel de dificultad gradual.